La gente me ve y me sigue diciendo que vivo, borracho y loco por ti No importa que todos sigan creyendo que estoy enfermo de amor y es así Tú me apagaste la luz, tú me dejaste esta cruz y sigo enamorado detrás de tu juventud Tú me tendiste una trampa, caer fue inevitable y sigo aquí atrapado, no quiero que nadie me salve Y es así, ya me perdí, jugué todo por ti, y es así, lloré, bebí mil noches sin dormir Y es así, me he convertido en un adicto a ti, y es así, definitivamente adicto a ti La gente me ve y me sigue diciendo que vivo, borracho y loco por ti No importa que todos sigan creyendo que estoy enfermo de amor y es así Y es así, ya me perdí, jugué todo por ti, y es así, lloré, bebí mil noches sin dormir Y es así, me he convertido en un adicto a ti, y es así, definitivamente adicto a ti Me embrujaste poco a poco, me fui volviendo un loco, y ando perdido en la calle mostrando a todos tu foto Para vivir contigo, para vivir contigo, para vivir contigo, tendría que ser un santo Yo no he perdido la fe, sigo esperando un milagro Y es así, ya me he convertido en un adicto a ti, y es así, definitivamente adicto a ti Me dicen los amigos que he cambiado, lo dice la señora del mercado Me dice que estoy flaco y acabado, pero eso no me quita lo bailado Me dicen mi mamá cuando voy a desayunar, me dicen mis amigas que me quieren ayudar Para la nota, con esa loca, para la nota, que se se nota Quédeme y me sigue diciendo, que sigo borracho y loco por ti, y es así Ya me perdí, jugué todo por ti, y es así, lloré, bebí mil noches sin dormir, y es así Definitivamente adicto a ti Definitivamente adicto a ti